Si has pensado regresar de donde Dios te sacó, antes de ir y dejarlo todo, pregúntate a donde irás. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si vamos tu santo camino? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Señor, ¿a dónde iremos si damos los santos caminos? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si damos la palabra de vida? ¿A quién iremos? 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 No se vuelve a razonar porque ha conocido a Dios a la hora de la lucha y de la prueba. Tiene fuerza y se mantiene por un día conocido a Dios Adoniremos en Dios, adoniremos Si dejamos un santo camino, adoniremos ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra, me brilla más ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos un santo camino ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra, me brilla más ¿A quién iremos? ¡Gloria a Dios!